Hola traders, soy Francisca Serrano de Trading y Bolsa para Torpes. Si estás en tus inicios en el mundo del trading, quizás no conozcas a Stan Weinstein y su método para invertir. Te lo cuento en este vídeo, pero antes recuerda suscribirte al canal y tocar la campanita para recibir todas las notificaciones. Este método se recoge en los 40 mandamientos de Stan Weinstein, que son de obligado cumplimiento para quienes quieran seguir la metodología más estricta. Es decir, si te gusta, has de seguirlo paso a paso. El sistema de Weinstein es un sistema de trading, pero sobre todo para invertir a medio plazo, el cual fue desarrollado por Stan Weinstein, famoso americano, gracias a sus pronósticos acertados en los mercados bajistas y alcistas basados en indicadores del market timing. Fue uno de los primeros en utilizar esta operativa. Todo lo que hay que saber sobre una acción o un activo, para él, se reflejaba en aquellos tiempos en la cinta, hoy evidentemente en el gráfico. Este sistema de inversión busca incorporarse a las tendencias cuando hay señales claras y evidentes de que se han puesto en marcha. El método de inversión de Stan Weinstein se basa en los siguientes puntos. Que todo está en el precio. Nunca compres o vendas una acción sin revisar el gráfico. Nunca compres un valor porque parezca barato. No olvides mirar el fondo histórico, es decir, los máximos y los mínimos anuales. Echa un vistazo al gráfico del sector al que pertenece la acción. La tendencia y la media móvil son muy importantes para esta forma de ver las acciones, ya que este método se aplica principalmente en acciones. Toda acción debe de estar en una de las cuatro etapas del mercado. La media móvil de 30 semanas es un instrumento super eficaz para determinar la etapa en la que nos hallamos. Nunca compres un valor en una tendencia bajista en el gráfico. No mantengas un valor que esté en tendencia bajista. Los valores que operan por debajo de la media de 30 semanas no se compran. Otro de los aspectos más importantes son lo que él llamaba las fugas y el volumen. El momento ideal de comprar para un inversor a largo plazo es después de que el precio se haya consolidado. Cuanto más grande sea la expansión de un volumen de fuga, más alcista serán las implicaciones. Una tendencia significativa estará tocada al menos tres veces. La regla de la oscilación, la diferencia entre el máximo y el mínimo, es la cantidad potencial de subida que podemos esperar que el valor consiga desde el último máximo. Si hacemos una guía de compra y venta, hay que tener en cuenta los siguientes puntos. Haz una lista de valores que se encuentran dentro de los sectores favorables y que tengan una figura alcista. Si la figura de volumen no es suficientemente alta en la fuga, vende el valor en la primera recuperación. Antes de seguir con las etapas del método Weinstein, te recuerdo que tienes a tu disposición el curso gratuito de trading que tenemos en la página web de tradingybolsaparatorpes.com. Aquí debajo de este vídeo te dejo el link para que puedas hacer el curso gratis. No dejes de hacerlo. ¿Cuáles son las etapas del método de Stan Weinstein? El mercado en general se mueve en cuatro fases que están en Weinstein definidas de la siguiente manera. El área de base es la zona en la que un valor está en mínimos, normalmente después de una fase de declive. El volumen es uno de los pilares de este sistema. Se supone que cuando un valor sale del área de base debe haber un aumento del volumen. Por tanto, comenzarán a comprar solo en el final de esta fase. Lo siguiente es la fase de avance. En esta fase, el activo rompe definitivamente una resistencia importante con volumen, comenzando una tendencia alcista. Para ello debe de haber roto esa resistencia importante y además debe de haber aumentado el volumen. Luego tenemos el área de la cima. Esta fase se caracteriza por un aplanamiento en la media móvil. Vemos cómo las cotizaciones se mueven de forma lateral. Fase de declive. En esta etapa se rompen soportes importantes y los precios empiezan a cotizar por debajo de la media móvil de 30 semanas. Los valores caen porque ya no hay inversores comprando ni vendiendo. No hay nada que sustente la cotización. Es evidente que el sistema Weinstein tiene muchos seguidores debido a que su funcionamiento es prácticamente, podríamos decir, muy sencillo. Si tienes algo de base, evidentemente, si no sabes nada, no. Con tan solo 3 indicadores técnicos y sentido común, es sencillo hacer trading a medio plazo. Si quieres hacer acciones, te invito también al curso gratis. Te dejo también el link por aquí. ¿Qué te parece este método para invertir? ¿Lo conocías? Házmelo saber en los comentarios. Ya sabes que me los leo todos. ¡Hasta luego!